Se está terminando la edición de la fecha TNT, pero quiero volver con la Tini, porque está terminando de dar la vuelta así ya para retomar y seguir de largo. Nico, contame allí desde el obelisco. Bueno, Pablo, se va desagotando y yo para cerrar tengo la historia del campeón. ¡Pará, pará, pará! Esta es la historia del campeón. Sí, sí, porque vos acá te encontrás con cada personaje. ¿Cómo es tu nombre? Gabriel Aranda. Bueno, Gabriel, miren a quién trajo. ¿Mostral? A mi abuelo. ¿Este es tu abuelo? Mi abuelo Valentín. Pero, pará, pará, contame cómo tenés esto. Porque estaba de nicho y lo traje de nicho. No. Todo el tiempo de Racing, juego Racing. ¡Vamos Racing, vamos Racing! ¡Gracias Racing! ¿Y vos qué pensás? ¡Pará, pará, pará! ¿Vos qué pensás que estás diciendo...? La cábala. Ah, ¿tu abuelo o la cábala? La cábala, la cábala de Racing, la cábala de Racing. ¿Y vos qué pensás que tu abuelo está pensando en este momento...? Orgulloso, orgulloso. Porro saqué, porro saqué. ¿Cómo se llama? Valentín Aguilera. ¿Puedo saludarlo? Sí, saludarlo. Bueno, Valentín. Bueno, ahí lo vemos a... Es la cábala. Bueno, muchachos, la historia de vida del Racing campeón versión 2018-2019. ¡Fuerte abrazo para todos! Gracias, Nico. ¿Y cómo quieren que remate yo esto, digamos? Hay veces cuando hay una expectativa exagerada de un conductor, y vos decís, ¿qué querés que diga? O sea... Es un montón, Pablo. O sea, es mucho. No sabés si reír o llorar, viste. Es mucho porque no sé qué decir en este preciso momento. Es una linda historia.